Hola chicos, bienvenidos a Los Tres. Primero le quería hacer una pregunta acá a la negadora serial. ¿El sábado estuviste en el cumpleaños de Agustín Sierra? Sí. ¿Te invitó? Sí. ¿A Facundo lo invitó? A mí sí. A todos. Ah, fueron los tres. Carla vino conmigo. Yo no fui. Van para todos lados. O sea, vos sos la que sabés todo. No, yo la acompaño, ya me pidió que la acompañe, yo la acompañé. Vos sos la cómplice también. Vamos sumando gente. Bueno, ¿y avanza el romance o no avanza? ¿Para cuándo? Mirá que Cánfer se fue de acá sin decirnos de quién estaba enamorada. Mirá, y terminó con Jorge Rial. ¿Viste? Pero no era eso. No, yo no fui enamorada. Pero saliendo. No. Empezando algo. No. ¿No lo querés contar por qué? Por tu novio anterior, que era amigo de él. ¿Quién es el novio anterior? El hermano de Nico Vásquez. Wow, como Aníso al dedo le caía tal cual. Terminó mal. ¿El hermano de Nico Vásquez? ¿Tu cuñado era Nico Vásquez? Sí, sí, tuve novia muchos años. ¿Y que terminó mal la cosa? No, terminamos todo bien. No, no, todo bien. ¿Lo llevaste a dormir a tu casa o no? Sí, pero dormía en el cuarto de mi hermano. Qué difícil ser la novia de una Ruggeri, ¿no? Te digo. No, no, todo bien. No, 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 no. No, no, todo bien.